Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenos días, ocho de la mañana con treinta minutos en este jueves veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Yo soy Milton Meléndez y estos son los deportes en prensalibre punto com. Si le parece, lo invito a que repasemos juntos lo más importante que le puedo presentar a estas horas de la mañana. Para empezar, le pongo en pantalla la portada que se publica hoy de todo deportes de prensalibre en su edición impresa. Vea qué fotografía tremenda de uno de los goles del señor Carlos Camiani Félix. Uno de los cuatro que marcó ayer. Este fue la fotografía tomada por nuestro compañero Carlos Vicente. Felicitaciones, tremenda fotografía que muestra el primero de los cuatro goles de Carlos Camiani Félix ayer. Histórico, cuatro goles. Y vea estas otras fotografías. Estas son de Eduardo Sam, corresponsal de prensalibre en Cobán. El partido entre Cobán y Xelajú, Mario Camposeco, que se disputaba ayer por la noche, que estaba cero a cero al medio tiempo, ya no se pudo terminar de jugar. Vea qué tremendo aguacero el que cayó ayer sobre el estadio escolar. ¿Qué digo escolar? Sobre el estadio ecológico. José Ángel Rossi en la ciudad de Altabrapaz, en Cobán. Mire los charcos de agua, esas pozas que no permitían que la pelota rodara. Si hay agua en un campo, se puede jugar fútbol, pero si la pelota no rueda completa, entonces esto obviamente no se puede jugar. El juego se reinicia hoy a partir de la tía de la mañana, solo el segundo tiempo, los segundos cuarenta y cinco minutos. Y el niño que aparece en pantalla es Murtaza. Fíjense que el pequeño afgano que en enero encandiló a los usuarios de las redes sociales con una camisa de Lionel Messi hecha con una bolsa de plástico. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla, pues recibió hoy la camisa oficial de su ídolo firmada por el futbolista argentino. El Twitter que ha colocado pues el comunicado de Unicef dice Murtaza había hoy cumplido uno de sus mayores sueños, recibió las camisas de Lionel Messi y un balón firmado con un mensaje personal. Qué buena historia y qué bonito desenlace el que tuvo después de que el hermano le fabricara la camisa de Lionel Messi con una bolsa plástica. Y mañana Salma Bin Ebrahim Al-Kalifa y Yanni Infantino, un jeque berení y un abogado suizo, son los dos grandes favoritos para suceder a Joseph Blatter como presidente de la FIFA. Mañana son las elecciones en Zurich en el que el voto africano puede decidir las traiciones o a última hora qué es lo que lo que acontece. Por primera vez en su historia cinco candidatos optan a la presidencia de la FIFA, los dos primeros que yo le mencionaba, además del príncipe Jordano Alivín Al-Jussein, el francés Lerón Champagne, el sudafricano Tokio Sexwell. Ellos son los cinco candidatos para suceder en el cargo a Joseph Blatter. Que dicho sea de paso, ayer, pues la FIFA a él y a Michel Platini, presidente de la UEFA, presidente de FIFA y UEFA, respectivamente suspendidos ambos de sus cargos, pues les redujeron su sanción que era de por vida de seis a ocho años. ¿Será que vuelven? Pues habrá que ver si el tiempo será el único que lo diga, si están para regresar o no a la dirigencia deportiva. Basados en los años que le dedicaron al fútbol, el comité de ética de la FIFA les redujo esta sanción. Soy Milton Meléndez, que tenga un muy buen jueves, muy buenos días.